Una descarada, por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama, sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma, y me duele su dolor, mucho más que su traición, yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas, yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. En mi cartera guardo, su foto desgastada, en mi mayor fortuna y mi desdicha, la descarada. Yo seguiré mi rumba, el mundo no se acaba, esta vida es muy corta, te cobra y te paga. Y es que el dinero le robó su corazón, las mentiras le desarmaron el alma, y me duele su dolor, mucho más que su traición. Mujer de nadie, mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara.